Si tienes una meta, estudia en la UDEM y termina su carrera en las diferentes especialidades. Te ofrece instalaciones y servicios seguros y confiables, buen ambiente para tu desarrollo profesional y avalado con registro ante la CEP. La UDEM se ofrece las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, licenciaturas en informática administrativa, consultoría en informática, en turismo, en trabajo social, en derecho y en enfermería general, en tantos los dos años y ocho meses, en un plan metramestral. Ah, y también contamos con maestrías en impuestos, en ciencias de la educación y en terminología, en tantos los dos años y cuatro meses. Si vives dentro del estado de Chiapas, contamos con los campus Tapachula, Sonalá, Villaflores, 20 de Noviembre, Altenango, Obozingo, Comitán, San Cristóbal de las Casas y desde luego Subflagotierre, ubicada en la segunda avenida sur poniente, número 152, Colonia Centro. No lo pienses más, te esperamos. Al concluir tus estudios, puedes realizar tus proyectos y metas como empresario y en el campo laboral de muchas empresas. La decisión está en tus manos. ¿Quieres deseos de superarte? Hoy es la acción. Únete al gran equipo de la UBEM. Ven, quíbetes. Porque solo faltas... Tú. No, 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 no Gracias por ver el video